Se lanza la votación. Se lanza la votación. Resultan aprobados por 54 votos afirmativos, 1 negativo. Los órdenes del día 376 y 514, 22 se comunican a la Cámara de Diputados y los órdenes del día 2 y 3, 23 se convierten en ley y se comunican al Poder Ejecutivo Nacional. Continúa la sesión, corresponde considerar expediente que se anunciará por Secretaría. Orden del día 104, 23, dictamen del proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Propongo que se vote por medios electrónicos, en general y en particular, el orden del día 104, 23. Se lanza la votación. Vamos a votar un buscado por bloque. Resulta aprobado con 54 votos afirmativos, 1 negativo. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Corresponde poner a consideración el orden del día que por Secretaría se anunciará. Orden del día 108, 23, dictamen del proyecto de ley venido en revisión y en los de las senadoras López Valverde y Vega por el que se modifica la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres incorporando la violencia digital. Sí, senadora Catalfamo tiene la palabra. Presidenta, según dijo el senador Mayán, se había acordado que ya nadie hablaba. Entiendo que es tarde, entiendo que estamos todos cansados, entiendo un montón de cosas, pero la realidad es que cuando se trata de violencia hacia las mujeres, empezamos a callar las voces. No, 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 es que esto no tiene que ver con que se apruebe o no. Perdón, déjenme terminar porque si no es muy difícil. Hay una chica que se vino desde México, que es Olimpia, Coral Melo, y que está acá en estos palcos junto a otras compañeras, a ver cómo se aprobaba esta sanción porque Argentina es el segundo país en Latinoamérica que va a aprobar esta ley. Entonces, realmente no me parece que sigamos censurando voces en un lugar en donde hemos dado sesiones de hasta las 5 o 6 de la mañana, realmente no me parece cuando se trata de un tema tan importante como es incorporar a la ley de erradicación de violencia contra las mujeres la violencia digital. Y otra cosa, porque no lo voy a hacer mucho más extenso, sí, esta es una media sanción, pero nosotros vamos a volver este dictamen a la Cámara de Diputados porque se omitió el término participación política, que es un derecho que nosotros ya habíamos adquirido en este Congreso cuando sancionamos la ley de violencia política incluida en la ley de protección integral de las mujeres. Nada más que eso, me quedé con un montón de cosas para decir, incluso que todas las personas que estamos acá y todas las mujeres que estamos acá hemos vivido violencia digital y me hubiera gustado poder mencionar algunos casos. Gracias. Gracias, Senadora. Propongo que se vote por medios electrónicos en general y en particular en una sola votación, en la orden del día 108-23. Se lanza la votación. Resulta aprobado por unanimidad. Se comunica a Cámara de Diputados de la Nación. Falta tropas. Un momentito. El tema de tropas. Sí, solicito el tratamiento sobre tabla del proyecto de presentación de entrada y salida de tropas. Bien, se somete a votación a mano alzada. Resulta aprobado. Se somete entonces a votación. Electrónico en general y en particular. El expediente CD7-23. Se lanza la votación. Si se identifican, por favor, podemos irnos. Ahora sí, se puede votar. Queda aprobado por unanimidad. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión del día de la fecha. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias.